Y a mi hija también la amo y le di la vida y la perdono porque sé que está enferma. Durante una entrevista que tuvo Alejandra Guzmán con Adela Micha, la rockera no aguantó el sentimiento y rompió en llanto al hablar sobre las declaraciones de su hija Frida Sofía. Después de haber señalado al cantante Enrique Guzmán de supuestamente haber arremetido íntimamente en su contra, Alejandra mantuvo su postura apoyando a su padre, opinando que Frida Sofía hizo estas declaraciones solo por ganar fama. No para hacer un drama y para obtener followers, eso es lo que... Alejandra Guzmán se dijo muy triste por esta situación debido a que ella es la mamá de Frida Sofía, ella le dio la vida. La rockera aseguró que era muy bueno que se platicara de este tema porque era momento de aclarar las cosas. Ella aseguró que no era justo que la señalaran por algo que no era cierto, asegurando que ella no puede permitir que Frida Sofía llegue a ese nivel, afectando a su propio abuelo. Que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. Notablemente afectada, Alejandra Guzmán declaró que toda su familia tiene muchísimos sentimientos encontrados por saber qué es lo que va a pasar ahora, qué pasará el día de mañana. Una de las cosas que más se ha preguntado la rockera es que desconoce las razones por las cuales Frida Sofía tiene la necesidad de hacerles mal. Cuando ella, afirmó, le ha dado todo en esta vida. Alejandra añadió que ha acompañado a Frida Sofía a todas sus terapias durante años, pero que debido a que ella tiene sus propios aprietos, no puede ayudarla al 100%. Durante estas declaraciones, la Guzmán también agregó que no le gusta ver a su papá afectado por algo que él no hizo. Que es muy fácil decir algo, dejarlo ahí embarrado, mientras que la otra persona tiene tantos sentimientos. Y en el caso de Frida Sofía, ella sigue hablando y viviendo su vida normal. Alejandra también platicó acerca de los momentos en la niñez de Frida Sofía, afirmando que cuando ella era niña, fue diagnosticada con un padecimiento, límite de la personalidad, y que a pesar de que se ha sometido a muchísimos tratamientos, estos han quedado inconclusos. Acerca del embarazo de Frida Sofía, el cual ella misma lo interrumpió, ya que había mencionado Christian Estrada. Su expareja no le dio su apoyo y después se metió con su mamá. La rockera contó lo siguiente. Yo le presenté a Christian, pero yo no sabía que estaba embarazada. Cuando Frida Sofía tan solo tenía 15 años, Alejandra contó que la tuvo que internar, debido a que ella estaba muy mal. Y que tal vez por eso, Frida le guarda tantos malos sentimientos. La cantante incluso aseveró que debido al mal manejo de diferentes analgésicos, Frida ahora tiene un desorden, que le hace decir cosas que igual ella piensa que son ciertas, aunque en realidad no lo son, por lo que ella no logra sentir empatía. No te esperaba, ¿sabes cómo la canto? Para casi finalizar con su entrevista, la Guzmán aseguró que las declaraciones que hizo su hija simplemente se deben a que la influencer está en busca de obtener más seguidores. Sin embargo, aclaró que ella es su hija, que no le guarda ningún sentimiento. Y que lo que realmente está buscando es terminar con este capítulo de una vez por todas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.